Platícame cómo tomas la decisión de dejar Lucha Libre Triple A. Bueno, primero, antes de que me digas la decisión, háblame, por favor, del detalle que todo el mundo te criticó, que todo el mundo te atacó, que todo el mundo te crucificó. Ya me tengo que ir, ¿no? ¿Qué lucha más? Ya sigue, espérame, ya sigue la... También falta otra. Falta terminando este, sí. Sí, ya vos te lo doy. Son seis, ajá. Con Rosemary. Señoras y señores, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos al Podcast La Esquina, como cada miércoles, miércoles de podcast. Y qué mejor que hacerlo con la mujer que cambió la forma de ver la parte femenil de la lucha libre mexicana. La mujer más imponente a nivel mundial en los deportes de contacto, aunque me digan que vendo humo, los números, las estadísticas, los resultados lo indican. Dulce Sexy, Dulce García, Sexy Star, como la quieran llamar, no nos vayan a demandar. ¿Cómo estás, Dulce? Qué gusto saludarte. Muy bien, gracias. Muy contenta de poder compartir estos minutos con todos los que nos estén viendo y escuchando. Dulce, estamos en Arena Coliso de Monterray. Platícame, ¿qué significa este recinto para ti? Uh, no, pues, todo. Realmente aquí fue donde comenzó toda esta hermosa historia en este deporte. Aquí en este lugar, en este ril, fue cuando tomé la decisión de morir y volver a nacer. Y, ¿qué te puedo decir? Es sumamente representativo para mí esta arena. Eh, ¿cómo fue? Para empezar, ¿cómo llegaste aquí a la Arena Coliseo? ¿Quién te invitó? ¿Viniste a aficionada? ¿Habías entrenado aquí? No, realmente nunca, nunca había entrenado lucha libre y nunca había ido a eventos. Me acuerdo que había ido a un evento en la Arena José Suleiman, aquel entonces, la Arena Solidaridad, que me invitó un amigo, pero no le tomé importancia. Realmente es como que ese recuerdo lo tengo en la parte que ni me acordaba, ¿no? Hasta que me lo recordaron. Este, pero cuando pasé por una depresión muy difícil, por una situación muy difícil que me llevó a la depresión total, empecé a tratar de salir de todo eso. Yo estudié ciencias de la comunicación. Ok. Y, pues, empecé a buscar trabajo de, pues, de eso, ¿no? Ajá. Porque antes de que pasara por esa situación, yo había decidido, tenía mi vida normal, tenía mi trabajo súper padre en medios de comunicación y todo, pero yo decidí renunciar a todo aquí en Monterrey, este, yo soy de aquí de Monterrey, siempre he estado aquí, y, bueno, en ese entonces, y decidí renunciar a todo para irme por algo que según yo iba a pasar, que nunca pasó, ¿no? El sueño de toda mujer de que ya había encontrado mi principio azul y todas esas cosas. Entonces, al momento de regresar yo a Monterrey, pues, obviamente, regreso en cero, regreso sin nada. Y es por eso que empiezo como a retomar el camino en la desesperación, en el que ya no quiero existir, ya no quiero vivir. En todo ese proceso, pues, entre que se me dejaba caer y que se me quería levantar y todo, logro encontrar un trabajo de lo que yo estudié de comunicación. Y ahí es donde conozco a una persona que, afortunadamente o desafortunadamente, era como que conocía a todo el mundo, súper sociable, y le gustaba mucho unido a los eventos de lucha. Y él fue el que me invitó. Déjame te preguntar, ¿es Gerardo Chapa? Sí, Gerardo Chapa. Gerardo Chapa. ¡Ah, qué cosa tan hermosa! Sí, exacto. Órale, órale. Sí, Gerardo Chapa, este, dio la casualidad de que conocía a mucha gente, entre esas personas a mi hermana, y me invita aquí a las luchas, y, pues, decidió venir. Sí, eran los Martes Nice. Famosísimos Martes Nice. Eran los Martes Nice. Cuando vengo, pues, obviamente yo nada más quería como estar distraída y así, y estaba, me acuerdo, Gerardo Chapa, y estaba con Arriola. Ok, con el licenciado Jesús Arriola, que es el gerente de Arena Coliso de Monterrey. Exacto. Y él fue el que, no sé si vio algo en mí, que fue el que me ofreció empezar a hacer algo aquí en la Coliseo. Él le ofrecía medio mundo estar en la lucha libre, ¿verdad? No tengo idea, la verdad, pero ese día yo recuerdo perfecto que entré entonada, este, empecé a gritar apasionada a todo lo que te hace, que te despierta la lucha libre. A pesar de que yo no era seguidora ni nada, los luchadores estaban contagiándome esa emoción, esos sentimientos que yo empecé a gritar. Sí, 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 ahorita lo vi, la verdad es que me da mucho gusto cada vez que lo veo, porque, pues, yo puedo decir que empecé con él. Ok. Mis primeros pininos, los primeros raquetazos, todo eso fue con él, realmente, entonces, ese día me acuerdo que yo estaba gritando así, de que yo, ay, todos me la van a pagar, y porque estaban luchando puros hombres. Y Arreola fue el que me dijo, ¿tienes razón de lo que, este, perdón, me dice, ¿estás segura de lo que estás diciendo? Y yo dije, ¿qué dije? O sea, chin, ¿qué dije, no? Lo dije o lo pensé. Este, yo, sí, ¿por qué? Y pues me sentía como que ofendida, ¿no? En ese momento, todo lo que me decían era como agresión para mí, ¿no? Ok. Y me dijo, ok, mañana te veo en mi oficina porque quiero platicar contigo. ¿En multimedios? Sí. Ok. Sí. Y yo dije, ok. Ese día me voy a mi casa, no dormí, y el poco tiempo que dormí fue empezar a soñar de que todo Monterrey tapizado con mis fotos, yo en guardia. En ese momento, por lo que estaba pasando, el pensar de que esa persona me iba a ver, o sea, iba a saber, como que, no sé, empecé a sentir que era una forma de demostrar que, pues, yo realmente sí era, a lo mejor para él no era nadie, pero para el mundo sí lo era, ¿no? Claro. Y así fue como empecé, o sea, fui a platicar con él al siguiente día, me dio la oportunidad de estar el siguiente martes y estuve tres martes consecutivos como público. Ok. Me dejaban que yo me desenvolviera lo que yo sintiera. Sacaste tu frustración. O sea, que mi frustración, lo único que sí me dijeron, puedes atacar a los luchadores, pero si tú los tocas, ellos pueden hacerte exactamente lo mismo. O sea, tú estás como autorizando inmediatamente que ellos te pueden agredir. Ok. Y como quiera, aunque me dijeron eso, fue como que me persiné, recuerdo perfecto y me dejé llevar por mis emociones, me dejé llevar por el apoyo que sentí en ese momento de la gente, que me gritaban, ándale, güera, párate, no te dejes, grítales, pégales, hazle. Y empecé a sentir algo que en ese momento necesitaba, que era como sentirme viva, como sentir que a alguien le importaba. Y pues yo volteaba y decía, o sea, nadie me conoce y están confiando en mí, tengo que hacer algo. Y eso fue lo que me llevó a que paso a paso, pues de un grito ya pasara a levantarme y a encarar al luchador y de encarar al luchador pasar al, ¿qué hago? ¿Cómo le pego? Me acuerdo que me dijeron, no puedes pegar con el puño, o sea, puedes hacer todo menos pegar con el puño en la cara. Pero estabas de aficionada. Estaba de aficionada. Ok. Entonces, recuerdo que ya como el segundo martes o el tercer martes, ya que los encareos, o sea, cada vez fue subiendo de tono, y la gente que venía, pues casi siempre éramos como los mismos. Estaba Raúl Alcalá en su momento. Todos, todos, todos. Es que los martes nice, era lo más nice de Monterrey. Guau, o sea, se ponía increíble. Arturo Buenrostro, el Pío Guerrera, Cristian Martínez, la Garta Fernández, la gente de Multimedios. Todos. Todos está. Todo bien. Todo por el martes, pura gente bien. Sí, pura gente bien. Después de aquí se armaba la fiesta. Sí, así es. ¿Te acuerdas? Por supuesto. Que se quedaban de quedupos, se empezaban a meter, y luego en el varecito atrás. Se terminaba la lucha y atrás estaba la fiesta. Sí, la verdad es que sí. Era un antro, era un antro. Se ponía del padre, la verdad. Creo, Dulce, que yo estuve el día que tú subiste por primera vez al ring, creo, creo. Sin memoria, no me falla. Y creo que tengo la foto del primer luchador que encaraste, y creo que fue a Conan V. Sí, estuvo aquí presente Cristian, el, ¿cómo se llama este boxeador? Es más, tengo una foto tuya con él. Cristian Mijares. Cristian Mijares, el de la comarca. Sí, sí, sí. O el de Durango, era de aquella parte. Sí. Estaba Cristian Mijares en ese entonces, estaba el Toro Blanco, estaba él. Toro Blanco, claro. Claro, estaban todos ellos, y me acuerdo que Conan V. te encara y le gritaste hasta lo que no. Y tengo una foto de tú gritándole con una barrera de protección en primera fiesta. ¿Es en serio? ¿Dónde está? Claro, no, la tengo que buscar. Y me acuerdo que te reta y subes al ring a retarlo. Me acuerdo que esa fue la primera vez. Yo sé qué pasaba por mi mente en ese momento, bueno, más bien sí sé, era la situación en la que estaba, y me dejé llevar, o sea, la lucha libre me envolvió con lo que es la lucha libre, la pasión, el sentimiento, el hacerte, no sé, meterte de lleno, como en los encuentros, no sé. Es más, tengo una foto hasta contigo, aquí en la parte de atrás estaba tu hermana ese día, estaba Rox aquí también, Rox ya venía. Sí, 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 claro. Entonces, yo me acuerdo haber estado ese día que te subiste por primera vez. Pues es que imagínate que de la nada llegué a mi casa y les dije, los invito a la Coliseo porque voy a luchar, y todos decían, ¿qué? Sí, es que voy a luchar. ¿Cómo? ¿En qué momento? ¿De qué hablas? Ay, no, o sea, como que estaban todos en confusión y yo, yo estoy igual. O sea, todo fue tan rápido, recuerdo que fueron yo creo como unos tres martes y al cuarto, al mes, ya me dijeron que iba a luchar. O sea, que fuera del programa, porque no tenía mi licencia. Ok, ok. En ese entonces era muy famoso eso. Sí, era fuera de programa, pero ya después, obviamente, cuando me doy cuenta que sí está sucediendo todo y pues que tenía yo que hacer una licencia, ¿no? Para poder seguir teniendo y poder luchar con otras, o sea, con luchadoras y luchadoras diferentes, este, tenía que, pues, meterme a entrenar y presentar un examen. Y presenté mi examen para todos los que están con la duda. ¿Quién te lo puso? ¿Chucho Villa? Sí. ¿Chucho Villa? Sí. Muy estricto, recio, se portó súper lindo conmigo. Porque estaba muy en contra de todas estas situaciones que había en los martes 9. Exactamente, exacto. Estaba en contra del 5X, en contra de Conambit, del Toro Blanco. De todo, de todo, de todo, de todo. Sí. Y muy estricto, pero gracias a Dios, lo pasé el examen y me dieron mi licencia. ¿Ya habías hecho deporte antes de eso? Sí, toda mi vida, siempre he estado en diferentes deportes y yo creo que eso fue lo que facilitó el que pudiera tener la habilidad para hacer las cosas rápido. Porque yo, por como empecé, pues, tú te acuerdas perfectamente, todo fue como fu, 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 fu. Sí, sí, sí. Era como de, lo haces, no tenía tiempo de pensar, meditar, primero voy a hacer paso A, luego B, o sea, no era, tú haces ABC, todo el abecedario, o sea, no había más. Humberto Garza me ayudó muchísimo. Él recuerdo que nada más me veía así como de que, pobre chava, o sea, sí, o sea, alguien dígale algo, ayúdenla, no sé. ¿Él te entrenó? Él se preocupó mucho, sí, él me entrenó. Después hablaron con él también y él me dijo, ¿sabes qué? Mínimo te tengo que enseñar a caer, mínimo, o sea, porque yo después de cada, que tenía un encuentro, por más mínimo que fuera, al otro día era temperatura, collarín, no me podía mover, o sea, era una cosa impresionante. Y él como que se sentía con el compromiso moral, ¿no? De tener a alguien como ser humano y ver cómo estaba y, pues, tenderme la mano y ayudarme, ¿no? Paréntesis, para la gente que no sabe de quién hablamos, es el hermano de Héctor Garza. De Héctor Garza. Es el hermano mayor de Héctor Garza prácticamente, es hijo de don Humberto Garza. Sí. Papá de Humberto Carrillo, hoy en día en NXT, tío de Garza Junior, Angel Garza, para que la gente sepa de quién hablamos. De quién estamos. Que en su momento había, si dices que pasaron tres y en lo que debutaste y todo esto, pasaron máximo dos meses, te habías hecho campeona de parejas mixtas de la Federación Internacional de Lucha Libre. Sí, con Humberto Garza. Sí. Con Humberto Garza fui campeona de parejas, gané una máscara también de una luchadora. De esta, la mística. Mística, ¿de acuerdo? De mística. Este, también el campeonato femenil. Sí. También lo tuve. Este, pues, fueron presentándose oportunidades y, pues, yo, al poco conocimiento que tenía, porque era muy poco el tiempo en el que estaba yo en este deporte, pero demostrando siempre que, pues, que no me quería rendir, que yo quería más y más y más. Y luego me tocaba con luchadores que me dejaban el pecho súper tronado, sangrando y todo. Y yo recuerdo, porque yo los escuchaba, o sea, los vestidores nos dividen paredes, pero se escucha todo. Y me acuerdo que se expresaban de que, ay, esta niña frase, ¿qué quiere aquí? Ahorita le vamos a dar una rastrada para que realmente sepa lo que es la lucha. Aquí no va a venir a posarle ni a bailar, porque a mí me gusta mucho bailar. Entonces, cuando yo salía al ring, desconocía de todo. Yo lo único que hacía era dejarme llevar por lo que yo estaba sintiendo en ese momento. Yo no sé si era lo correcto o no. Era la canción de Mi Dulce Niña de los Cumbia Grings. Exacto. Este, y me criticaban mucho esa parte de porque, pues, yo me contagiaba y me ponía a bailar y los niños se acercaban. Era algo muy, muy mágico para mí. Y, pues, se vengaban de esa forma, ¿no? Dándome unas arrastradas, pero yo, se cuenta que nada más me sacudía, recuerdo perfecto, y me levantaba como podía. Y me aferraba a más o a aprender más para defenderme ya realmente con lucha, ¿no? Es que los que tenías de rivales eran Potro Jr., era, ¿quién más estaba? Seguramente estaba Pancho, Flamer, estaba, o sea, esa camada de consagrados. Estaban muchos. Estaba toda esa generación, que son recios. Sí, sí, sí. Que son recios. ¿Te los has topado otra vez recientemente o no? Este, no, algunos, nada más. No digo nombres. Sí, 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 pero bien. O sea, bien, pero me da mucha risa porque, pues, yo creo que nunca imaginaron y nunca confiaron y creyeron en mí. Ok. Entonces, me ven, cuando me toca empezar a verlos otra vez es cuando, pues, yo ya estoy en una empresa grande, la número uno a nivel nacional. Lo es. Este, y, y me empiezan a ver así como de que, pues, ya no les tocaba como que ahora ya se les había volteado todo, ¿no? O sea, como que ya me veían con respeto. O sea, como de que ya tenía, yo me veía, yo sentía que me veían como. Lo hiciste. O sea, lo hiciste, pero es como que ya tienes poder. O sea, ya es como que ahora tú eres la que. Está encima. O lo lograste algo, lograste algo. No sé cómo explicarlo, ¿no? Pero ya no, o sea, ya no era lo mismo. Ya no podían hacer conmigo lo que querían. Ya como que se medían porque ya estaba yo respaldada o no sé cómo se puede decir por una empresa, ¿no? Ok. O sea, ya no estaba yo sola completamente. Que nunca lo estuve porque siempre tuve el apoyo de Arreola, de Humberto, que siempre estuvo coachándome, de Carlos. Carlos Elizondo. De Carlos Elizondo. Ok. Entonces, también después tuve por ahí un incidente con otro luchador que, de hecho, salió en las noticias y en el periódico y todo porque me lastimó así también súper notorio este vaquero Romo. Ah, Romo, Sergio Romo, bueno, es de la camada que te digo, sí, claro. Bueno, o sea, me tocó en ese tiempo, pero me tocó otra vez cuando yo ya estaba en la empresa. O sea, ¿y tuve un ejercicio ahí en la solidaridad? En la solidaridad. En la solidaridad. La solidaridad. Me acuerdo perfecto y yo no sabía por qué, o sea, con tanto coraje y tanto odio y ahora yo qué le hice, ¿no? Yo lo único que hacía era no dejarme. Ok. Y yo creo que no esperaban esa reacción mía y dentro de la lucha él me pegaba, yo le pegaba y yo le decía, échale, o sea, pues aquí estoy. O sea, ¿no? Y como que eso le molestaba porque no sé si él sentía que yo lo estaba haciendo como, ¿sabes? Humillando. Pues no humillando, como de güey, eres mujer, o sea, cálmate, ¿sí me entiendes? Te voy a dar en la madre. Tú sí has sufrido la parte del machismo. Todo el tiempo, todo el tiempo desde que empecé en esta carrera. Ok. Y en ese momento fue como muy notorio, o sea, yo decía, no me importa que me pongas en la madre, pero no me rajo. Es un deporte machista. No me rajo. Y que ha sido, es que yo siento que tú sí has ido cambiando esa parte de romper con el machismo que había en la lucha libre. No, pues es que la única forma es de esa forma que lo estaba haciendo yo en ese momento y estas fueron las consecuencias. Que yo dentro de mí, me acuerdo que lo veía perfecto y yo decía, no importa que me des en la madre, porque obviamente eres hombre, estás más grande que yo, lo que tú quieras. Pero de que no me bajo, no me bajo. Y me acuerdo que hasta le abría los brazos y el pecho y todo. A chocar otra vez. Ya sé. Como diciendo, aquí estoy, ¿no? O sea, aquí estoy, no me rajo, ¿no? Entonces, este, sí, yo pasé por el machismo desde que empecé en este, en este deporte y en muchas partes de mi, de mi vida. Este, y, pues, aquí estamos. No sé si me puedas platicar esta historia, pero sé que en su momento hiciste taekwondo, ¿correcto? Sí. Iniciaste en taekwondo y sé que también lo empezaste, tal vez en la primera parte que me contabas, por una persona que hizo daño en tu carrera, o no en tu carrera, en tu vida personal, tal vez fue ese exnovio que mencionabas, y sé que de ahí salió tu coraje para poder hacer todo esto. Ahí fue donde entraste taekwondo o ya lo practicabas. No, 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 fue ahí, fue ahí. Porque sé que tienes una historia que me, o sea, una historia del por qué dulce es lo que es el día de hoy y más con este empoderamiento femenil que hay. Fue ahí, fue ahí donde empecé con todo esto de acercarme al deporte de contacto. Hay una película que me gusta mucho de Jennifer López, la de Nunca Más, y se enrollan. Casi porno la película. Sí, sí, sí. Se envuelven los papeles, o sea, se envuelven los deportes de contacto donde ella aprende a defenderse, ¿no? O sea, con boxeo y todo eso, y es que fue muy difícil lo que pasé. Mucha gente a lo mejor lo puede ver como que, ay, güey, por una relación te pusiste y casi te mueres, qué exagerada, pues sí, pero todos somos diferentes y para mí sí fue sumamente... Dolorosa esa parte. Mucho, demasiado, demasiado, o sea, sentí que ya, o sea, ya no debía estar en este mundo, ya me quería morir, ya me quería quitar la vida, ya no quería saber nada, quería salir corriendo y no regresar, o sea, fue un sentimiento horrible, pero ahora entiendo, o sea, todo eso me llevó a esto. Claro. Digo, no está para decir, ah, quiero sufrir un chorro, porque sé que es entre más sufro... Pero cada quien tiene circunstancias. Exactamente. Esa fue la circunstancia de tu vida. Esa fue la que me pasó, mis papás, el dolor que me vieron, cómo estaba y todo, que no tenía nada y tenía que empezar otra vez de cero. No sabemos que te gusta mucho el gimnasio, te vamos a apoyar, ¿qué quieres entrenar? ¿Cuántos años tenías? Tenía 22, 23 años. No, bueno. 23 años, ya había terminado mi carrera, o sea, ya estaba yo en otro rollo, pero sí dejé todo, ¿no? Eres tú, Rox, y nada más son ustedes dos mujeres, ¿correcto? No, sí, dos mujeres sí, y un hermano que es en medio. Un hermano que es en medio. Y tu papá cuando iba a las luchas, porque sé que hoy en día viene a la lucha, no sé si antes también iba, pero hoy lo veo constantemente en las luchas cuando luchas. ¿Iba? Sí, cuando yo empecé, cuando ya fue la primera vez que me, pero cuando venía de público, no. Ok. Pero ya cuando me programaron por primera vez, yo les dije, inmediatamente ellos me apoyaron. Sí, te apoyaron. No estaban de acuerdo, o sea, mi mamá estaba como que, Dios mío, ¿qué está pasando? Pero toda la vida mi mamá ha sido de, yo te voy a apoyar en lo que tú hagas, pero siempre tienes que ser la mejor. Ok. Entonces, como que también traigo mucho ese tip, ¿no? De, tienes que luchar hasta el final por ser la mejor en lo que estés. Ok. Y siempre me han apoyado, mi papá, incondicional. O sea, todo el tiempo está pegado conmigo, mi mamá también, pero siempre está. Obviamente antes era casi un pecado, delito, poder decir que luchaste sin máscara y luego te enmascaraste. Obviamente hoy en día ya todos te conocen. ¿A quién se le ocurre ponerte máscara? En AAA. Pero fue aquí. ¿A quién se le ocurrió aquí en Monterrey? No, aquí en Monterrey no. Aquí nadie se le ocurrió. Entonces, ¿cómo te invitan a AAA? Está como raro, quisiera saber la verdad. Ay, quisiera saber esa historia, esa parte no. No, ¿sabes qué? La verdad no. Me acuerdo que, yo pensé que estaba Javier González involucrado en esa parte. Javier González es un güero, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, Javier González fue el que tuvo comunicación. Gracias. Javier González fue el que tuvo el contacto conmigo. En ese entonces él era el promotor de AAA, exactamente. Sí, él fue el que me hablaba y me decía que había una oportunidad de platicar con personas de AAA. Sí. Pero yo de verdad en ese momento no, o sea, nunca he sido como seguidora, nunca había sido más bien ahora y así soy, no, pues soy parte de, pero yo desconocía todo de empresas de lucha, o sea, yo no tenía idea de qué empresas existían ni nada de lucha. O sea, tú estabas aquí en Monterrey. Siempre dicen que los regios estamos en nuestra cápsula. Así estaba yo. Y veíamos hasta el cerro de la silla. Ah, bueno, así estaba yo, así estaba yo. No tenía, no tenía inquietud tampoco de. De ver más allá. O sea, no, de que voy a ser luchadora y me voy a ir, investigar a ver cuál es la mejor empresa, o sea, no. Simplemente me fui como llevando, llevando, llevando como se presentaban las circunstancias. Cuando me dicen que para platicar con las personas de México de AAA, yo no, o sea, yo qué voy a ser AAA, o sea, yo estoy aquí en Monterrey, tengo mi trabajo, tengo mi familia, este, yo disfruto esto, es una terapia para mí, me está sacando adelante, no, es como que yo tengo pensado irme a las grandes ligas, o sea, no. Bueno, me, varias veces me acuerdo que hablaron conmigo hasta que ya de plano me dijeron, mira Dulce, ¿sabes qué? O sea, como ya, ya no te vamos a rogar, o no sé, es como lo dieron. Pero me acuerdo perfecto que me dijeron, las oportunidades una vez en la vida, la tomas o la dejas, punto, no hay más. Y es lo último que tengo que decirte, me acuerdo perfecto, se me quedó bien grabado. Y yo dije, es verdad, ¿por qué no pruebo, por qué no voy, escucho, veo de qué se trata? Y fue cuando tomó la decisión de ir a México a platicar. Antes fuiste, te tocó la época del Noctis, ¿no? Sí, y claro. Te voy a decir por qué, acabo de ver una foto, esa sí la traigo para que veas. ¿Una foto? Estabas de aficionada. Es más, ahorita se la voy a pasar a Ricky, que es nuestro productor, para que. ¿Es en serio? Mira, tengo la foto aquí, donde estás en el fondo sentada, y dije, es dulce. Pero en el Noctis hacía luchas. Claro, ¿o no eres tú? A ver. No, te la bañaste. ¿No? No, nada que ver. Pues en esa época también empezaba el elegido, y creo que empezaron casi a la par, tú y él. Sí, pero no, 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 no soy yo. No, pues se parece a mí, oye, por rubia y todo, pero no, no, no soy yo. Bueno, como quiera la vamos a poner, porque la gente. No, no soy yo, no conozco a nadie de los que está ahí. No, fíjate que no me acuerdo de este, de haber ido al Noctis, yo a la lucha. A la lucha no. Iba adentro. Ah, claro. O sea, en este Noctis, yo sí, claro. Sí, pero no a la lucha. O sea, le dije, sí, ya vas a cartar. Este, no, a la lucha no, no, no me acuerdo. Bueno, entonces, ¿vas a México? Voy a México, voy a la Ciudad de México, me dicen, bueno, que ya tienes aquí tu boleto, y de vuelta, para que vayas y platiques, y con la persona que yo platiqué, fue con Dorian. A mí ya no me... ¿Ah, no platicaste con Dorian? Sí, a mí ya no me tocó conocer. ¿El licenciado Antonio Peña? No, no me tocó conocerlo. Yo pensé que te había tocado la licenciado. De hecho, yo nada más empecé a hacer mis primeros pininos en martes. Ok. Cuando fallece el licenciado, eso fue en agosto, cuando falleció el licenciado Antonio Peña, fue en octubre. Octubre, así es. Y después de eso, no sé cómo estarían en ese entonces los promotores, o cómo se manejaba, pero justo después de eso, es cuando empiezo yo a hacer mis primeras apariciones en domingo. Ok. Con otros luchadores, empecé a coincidir con personas de triple A, me acuerdo perfecto de las primeras, fue Pimpi, que siempre se portó súper lindo conmigo, súper lindo, me acuerdo que me regaló unos brillitos y todo, y es cuando empiezo a tener como más contacto con gente de triple A. Me acuerdo tu primera foto como luchadora. ¿La que estoy así? Yo la tengo, yo la tomé, yo la tomé. Con su máscara. Horrible de la estrella. Así, volteando para arriba. O sea, así, no, me dijeron, cuánto como bonito. Así estoy, ¿no? No, pero eso fue aquí, ¿no? En Monterrey. Fue en la Ledo, con el Dr. Cantú. Que traigo la máscara así de estrella. Sí, de estrella. Ah, fue la primera de Sexy Star. Sí, la primera de Sexy Star. Sí, sí. Está horrible esta foto. Hasta parece que la haces. Sí, mi fuerza fue mi primer máscara. Sí, recuerdo. Para la gente que no sabe. Muy malita, por cierto, no sé quién la haya hecho. ¿Quién te la hizo? Yo no sé, pregúntenle al Copetes, él fue el que me tocó mi primer equipo. Gracias. O sea, se le agradece. Él me consiguió el primer, recuerdo que creo que Dorian la habló para decirle, oye, te encargo que le manden a hacer un traje y todo eso. La rosa con la máscara negra, ¿no? La estrella negra. Sí, sí, me acuerdo. Perfecto. Y Dorian fue con el que platiqué. Y yo considero, creo, y parece que no me estoy equivocando, yo fui de las primeras creaciones, si no es que la primera de Dorian. Con esto que tú me dices, realmente... Por atrás, por favor, gracias. Realmente este tema de Dorian, realmente creo que es uno... Sexy, no lo sé, dice puras mentiras. Oílo nomás. Realmente creo que es uno de los hombres que entonces sí más personajes exitosos ha creado. Psycho, Shani, Psycho Circus, Dulce Sexy. Dulce Sexy no, Sexy Star. Bueno, Sexy Star. O sea, entonces creo que sí son cosas muy buenas que ha hecho Dorian. Hasta ahorita que tú me dices de Sexy Star, yo no sabía que había sido él. Sí, de hecho me preguntaron, ¿tienes problema por usar máscara? Y yo dije, ay, tan fea estoy, ¿o qué? Este, yo, pues la verdad sí, porque me da como que no sé, o sea, no puedo traer nada en la cara. Ok. Nada, o sea, no puedo, me siento, necesito estar como libre, de hecho, casi siempre traigo por eso el cabello así todo recogido, porque necesito sentir todo descubierto. O sea, sí fue un conflicto para mí usar máscara. Ok. Iba a ser por un tiempo nada más, pero la gente le gustó la máscara y se quedó para siempre. Y ¿cuál fue el boom de Sexy Star? ¿En qué momento fue que Sexy ya, esta lucha fue la catapulta? O este momento, ahí está la foto, ahí está la primera foto, pero ¿fue aquí en la coliseo de Monterrey o fue en la revista? Este, ¿en qué momento fue la catapulta de Sexy Star? No sé, la verdad, no, no, no tengo así como que el momento, pero desde que empecé recuerdo que todo fue muy rápido, o sea, fui, fui subiendo muy rápido porque empecé con la rivalidad con Fabi Apache, que pues todo el mundo la conocía, con lo de Billy Boy, con el Apache, entonces, de ahí se cuenta que fue una rivalidad que ya traía, tiempo atrás y cuando entro yo también a la rivalidad, de repente ya no paré de trabajar, o sea, fue así, paz, 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 y televisiones y eventos y por todas partes y de ahí yo ya no paré, o sea. ¿Tuviste problemas en los vestidores de triple A en ese entonces? ¿De qué tipo? No, problemas en general. Pues, ¿qué te puedo decir? Bueno, Conan alguna vez llegó a contar muchos. Sí. Pero. Pero llegaste, llegaste a tener problemas. Pues yo creo que los que todos llegamos a tener en algún momento como compañeros, ¿no? Cuando eres nuevo, cuando empieza la incógnita del. O sea, alguien te intentaba calar arriba del ring. Yo no digo nada, mejor vean mis videos, vean mis luchas desde el principio y ustedes juzguen. Yo nada más me acuerdo que hubo varios luchadores estrellas que venían y me decían, ¿por qué? O sea, ¿por qué te dejas? O por qué comentarios así, ¿no? O que sufrían o que iban con los directivos a decirles, es que ¿por qué no hacen algo? O sea, vean, ¿qué más tienen que ver? Ok. Dentro, uno de ellos fue Mesías, recuerdo perfecto. Ok. Yo le tengo un gran aprecio a Ricky, es de los pocos compañeros que en algún momento levantó la mano por mí, inclusive él y el elegido en una ocasión que tuve un problema, un incidente con un luchador en Tampico. Ok. Ellos fueron los que entraron al quite, no porque yo no pudiera, sino porque ellos querían como defender lo nuestro. O sea, tú eres parte de nosotros, tú eres parte de, sí, de nuestra familia. Claro. No estás sola. Bueno, elegí desde aquí, ¿no? Sí, no, 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 yo recuerdo perfecto que mi paisano, el elegido, él fue el primero que me recibió cuando fui a dar a México con triple A. Ok. Él fue el primerito que se acercó y me dijo, paisana, lo que necesites. Órale. Ya después me platicó, ¿por qué? Dijo, sí, porque eres rey y todo, paisana, pero la verdad, porque yo también ya pasé y no quiero que tú pases lo que yo pasé, el, sabes, como romper esa parte, que nadie te hable, el que te hagan así. Deja tú, el mundo de la lucha y aparte tú sabes que los regios generalmente en México no somos muy bien vistos, que digamos. Y la verdad, aparte, yo considero que tengo una personalidad o, no sé, una esencia o no sé cómo se puede decir que todavía no me conocen y ya me juzgaron y ya soy mala onda y ya soy sangrona y ya me creo mucho porque no me conocen. Nada más me juzgan por verme y me toca esa parte siempre. ¿Cuántos años fueron en triple A? En triple A, pues tengo trece años en esto y ya no estoy en triple A como hace dos, tres años, como unos diez, nueve, diez años, nueve, diez años, sí. A nueve, pues si son nueve, primero te aventaste el primer año aquí y luego ya los demás en la compañía, definitivamente. No terminé el año aquí, yo empecé en agosto mis primeros pininos y en febrero yo ya me fui a México. ¿Viviste? O sea, ¿te fuiste a vivir a México de lleno o ya así venías? No, 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 me fui a vivir allá porque pues sabía que tenía un gran compromiso y aparte también pues obviamente me pedían que tenía que estar entrenando constantemente el Apache con el Apache que me enseñó mil cosas. La verdad que le agradezco un chorro y gracias a eso pues pude aprender rápido, ¿no? ¿Con quién más alcanzaste a entrenar allá? ¿O siempre fue el Apache? De maestros, no, 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 o sea, bueno, podría decir que sí porque fue como que con el que estuve más tiempo, pero me tocó ir con diferentes maestros, me tocó ir con diferentes maestros, aquí pues me tocó muy poco la verdad, pero yo podría decir que pues él fue el número uno. Tú fuiste la mujer que cambió y revolucionó la industria femenil en este deporte, posiblemente también ahí en esa generación y también con el proyecto que fuiste en Lucha Libre AAA, estaba Jennifer Blake, creo que estaba Jennifer Blake, estaba Rain, estaba Rain en su momento. ¡Ay, hermosa! ¡Sister, I love you! Este, ¿quién más estaba? Y de ahí creo que cambió el concepto, a la vez pasada alguien se ofendió porque yo dije que esta camada dejó atrás temas como Marta Villalobos, dejó atrás a muchas apaches, este, en el aspecto de María Apache, este, dejó atrás esta camada que fue una época gloriosa de la lucha libre. Pero acá vino a ser como un toque, pues tipo diva también, diva luchadora, como que ya no nada más se veía la mujer por su físico, sino porque se la partía arriba del ring. ¿Cuándo te diste cuenta que habías hecho realmente esto? ¿O esta generación lo hizo? Yo ya no quiero hablar porque todo lo que hablo lo suena en mi contra y ponen después cosas que no son. Yo estoy muy contenta y estoy muy honrada de formar parte, de formar parte, de ser un granito, no que yo lo sea, ni que yo lo empecé, ni mucho menos, ¿no? Este, sí, no, está cañón. Este, y pues estoy contenta, o sea, que, pues que las cosas cambiaran, es que quieres evolucionar, o sea, tienes que ir evolucionando. Más, también estoy contenta que a mí me tocó todavía compartir lona con Marta Villalobos, con toda la camada, Lola González, Vicky Carranza, claro que me tocó. Gente, no recuerdo eso. Por ahí debe de estar, el primer reina de reinas en el que estuve. Ah, bueno, con el reina de reinas, claro. Eran como 30, o sea. No fue el reina de reinas aquí en la femenil, en el la, no, ¿verdad? No, fue en Orizaba o. Era un póster donde incluso, el póster era de puras mujeres, era el reina de reinas, sí, me acuerdo. No, 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 no sé, pero todavía me tocó con todas ellas y también les aprendí muchas cosas y, este, pues, ¿qué te puedo decir? Te dieron el reina de reinas, ganaste el reina de reinas, de, creo que el reina de reinas, toda la gente y hasta la fecha creo que yo lo sigo diciendo, es la terna reina de reinas porque eres la que más ha durado con ese título. Eso fue, no me acuerdo cuántos años después de que entré y lo disfruté mucho porque realmente me costó bastante. Ok. Me costó mucho, o sea, tuve que pelear muchísimo y pude obtener el campeonato. Y no nada más se lo gané a mujeres, también se lo gané a Pimpi una vez. Me acuerdo de esa lucha con Pimpi, pero dices que con Pimpi tenías una buena relación. Pues tenía una buena relación, pero Pimpi es Pimpi, o sea, arriba del reina es como que se olvida la amistad, o sea, arriba del reina es, yo soy Pimpi, si me explico, o sea, no hay. Contigo también, esa parte que dices es muy buena, contigo también empiezan a mezclarnos con hombres. Sí. Contigo también empieza esa parte de la mezcla de hombres, mujeres. No, 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 cuando yo llego ya, eso ya existía. Con los relevos de locura. Sí, eso ya existía. Pero ese era más directo porque eran cuatro y cuatro, era un mini, era un exótico. Bueno, mi primera lucha en televisión fue así, de relevos de locura. Ok. ¿Y estabas nerviosa por la tele? O... Sabes que sí estaba nerviosa, pero yo siento que yo fue más como que lo empecé a disfrutar, o sea, realmente yo me empecé a dejar llevar, o sea, yo iba a lo desconocido, no sabía ni qué onda, así nada más como sal y yo no sabía si tenía que voltear con la gente, si tenía que saludarlo, si tenía que poner mi cara de mala, si tenía que sonreír, o sea, no sé, yo fui yo. Creo que eso fue algo que me distinguió y me sigue todavía como distinguiendo de que soy yo, o sea, si estoy enojada o si me hacen enojar o malhumorada, pues tengo carácter y si estoy contenta y lo estoy disfrutando, pues me vuelvo alegre, o sea, eso fue lo que pasó y sí estaba nerviosa, pero me dejé llevar por lo que estaba viviendo. ¿Crees que hay algún luchador de la compañía que te haya inspirado a hacer lo que hoy eres? O que te haya dicho, en él quiero tomar, me quiero fijar en él para hacer cosas, o fuiste agarrando algo de todo, o fuiste tú el 100%, ¿de dónde saca el estilo dulce? O sea, fui yo, pero sí pues admiraba cosas de diferentes luchadores y luchadoras y pues obviamente siempre ya más metida en el deporte, pues sabiendo que Rey Misterio era mexicano y que estaba en WWE, no era como, pues no es imposible, o sea, si ya está un mexicano, cualquier mexicano puede ir a dar a la empresa número uno de nivel mundial de lucha libre, ¿no? Entonces es como, no hay un tope, entonces eso me inspiraba a seguir entrenando y echándole ganas y todo, más nunca fue así como de que lo voy a hacer porque quiero llegar a tal parte, no, se fue dando, se fue dando, se fue dando el ir creciendo en esto y ir obteniendo cosas y abrir caminos y... ¿Fue real que hiciste prueba en WWE? No, yo no hice prueba en WWE. ¿Tú no hiciste prueba? No, ahí fue como que una confusión o no sé, una mala información o algo, yo sí fui una vez, pero era como un campamento... Ok. Donde... como un... ¿Cómo se puede decir? Una... no clase, sino... ¿Un entrenamiento abierto? ¿Una clínica? Ok. Que podía ir cualquier persona y fue nada más como a sentir, a conocer un poco de cómo lo hacían allá. Ok. Que es completamente diferente, ¿no? Pero nunca fue una prueba como tal para WWE. ¿Te hubiera gustado llegar? Fue como un... Ah, pues, qué padre, estoy aquí, pues, voy, ¿no? O sea, a ver, a conocer. Claro. ¿Te hubiera gustado llegar o no? Sí, me hubiera encantado. Creo que en Estados Unidos también marcas una parte con Lucha Underground. ¿Cómo se empieza esa parte de Lucha Underground? Pues, de repente empezaron con el proyecto, supe que hubo... ¿Te refieres a esa parte? Sí, o sea, ¿cómo invitan a Dulce a Lucha Underground? Eh, de repente en un evento, en una triple manía, no sabíamos, hubo personas que nos fueron a ver. Ah, la aparición de Darío Cueto, ¿no? Este, creo que sí, y de ahí fue cuando, pues, gente, productores y todo, deciden o ven o no sé en qué tomaron en cuenta para elegirnos. Fui afortunada, fui la única mujer. Sí. Junto con Pentagón. Así es. Fénix. Drago. Sí, y Fantasma. Y Aerostar. Aerostar, ok. Nosotros, por ahí deben dar la foto, fuimos los primerititititos. No, Fantasma todavía no estaba. Ya después lo, o sea, o fue también a la par, porque en la foto no sale Fantasma. Según yo, el grupo de los originales son esos cinco y Fantasma. Bueno, a lo mejor no fue ese día que nos tomaron las fotos, no estoy segura, pero fuimos los primeros en que nos eligieran. Yo no sabía la magnitud de lo que estaban hablando, la verdad. Fue lo mismo que siempre, ¿no? Me dejé llevar, fui descubriendo y, wow, nunca imaginé que iba a ser lo que fue. Para sexy fue un boom, para el personaje, para la persona sexy, estar fue un boom. ¿Lucha Onderon? Sí. Sí, sí lo fue. Es una parte importante en mi carrera, porque me dieron la oportunidad de abrir otras puertas, de demostrar un poco la esencia de las luchadoras mexicanas, lo aguerrida, lo guerreras, lo entronas, y pues estoy muy, muy contenta y muy agradecida. Fuiste la primer campeona mujer de lucha Onderon. Sí, me gustó mucho por todo lo que he venido mencionando, que pues me he dejado llevar todo el tiempo por lo que siento. Ahí les llamó la atención la historia de vida que yo traigo y eso fue lo que reflejaron arriba del rim. Entonces, para mí es todavía más como emocional, ¿no? El que llevaron realmente todo lo que pasó en mi vida arriba del rim. Y me tocó enfrentar la mayoría de las veces a hombres más grandes que yo. No, pues fue de Big Rick, ¿cómo estaba, no? Más grandes que yo. Ah, como terminara, igual, en el hospital o como fuera, pero lastimada o lo que fuera, que nunca salí a decir, ah, me lastimaron y bla, 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 bla. Digo, tengo mil fotos guardadas que algún día a lo mejor se las enseñaré. Me gustaría hablar un poco de ese tema. Pero, pues, me encantó, me apasionó y lo hice con todo, con toda la pasión y todo el amor. Te quedas campeona, ganas una máscara allá también, ganas la máscara de Superfly. Digo que ahí está la historia muy atractiva porque ya Superfly había sido destapado acá y luego lo destaparon allá. Pero para el gringo eso es bueno, para el gabacho eso es atractivo. El gabacho no es como aquí que ya la perdió, no la puede volver a perder. Allá la psicología y los significados culturales del wrestling o de la lucha libre son muy distintos. Sí, sí, completamente diferente. Creo que a ti, a Penta, como en su momento fantasma lo llamó a este grupo de los originales, a todos les fue muy bien. Sí, y le sigue yendo a todos y estoy muy contenta porque creo que realmente se lo merecen y porque, pues, son de los mejores a nivel mundial y lo están demostrando. Me acuerdo de tus primeras fotos con Penta y tú y que se veían unas fotos súper atractivas y Fénix, obviamente, ¿no? Pero eran personajes realmente creados para el gabacho. Sí. O sea, habían personajes gabachos y sabías que iban a dar, y yo creo que yo nunca tampoco dimensioné lo que este proyecto iba a llegar a ser. ¿Cómo eran las épocas de grabación? Lo he platicado con Daga, lo he platicado con Fénix y todos me dicen que eran muy cansados. Sí, mucho, muy cansados. Eran fines de semana arduos, o sea, yo recuerdo cómo terminábamos todos así. Yo creo que ya cuando regresábamos en el avión a México era como de que todos medio entre mitad sí nos movíamos y mitad no, porque entregábamos todo, todos, todos los compañeros entregábamos todo. Y cuando pasamos cosas bien difíciles en las grabaciones, pues fue cuando falleció Perrito Aguayo. ¿Fue cuando falleció Perrito? Falleció, yo recuerdo perfecto, estábamos en el hotel cuando nos dieron la noticia en la madrugada y... ¿Y estaban cerca, obviamente? Sí, 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 y todos desesperados, queríamos correr a donde él estaba. ¿Tú estabas en el hotel? Sí, yo estaba en el hotel. ¿Y luego? Yo estaba en el hotel cuando pasó. Ok, ¿cómo te enteras? Estuvo bien raro porque desde un día antes yo quiero mucho a Drago. Ok. A Drago lo quiero mucho, es mi mejor amigo dentro de la lucha libre y estábamos caminando, recuerdo ahí en Los Ángeles fuimos a comprar de comer y a mí me empezó a doler mucho la cabeza, muchísimo, traía un dolor inmenso. Días antes yo había visto a Pedro y él me mandó a comprar unas pastillas porque me dolía mucho la cabeza cuando estaba con él y mandó a comprarme unas pastillas y yo las traía en mi bolsa. Me acuerdo perfecto, entonces cuando estaba en Los Ángeles caminando con Drago y de repente le digo, es que ya no aguanto la cabeza. Le digo, ¿sabes qué? Ya me acordé. Me dice, vamos a comprarte algo. Y yo, no, ¿sabes qué amigo? Ya me acordé. En la bolsa traigo unas pastillas que me compró Pedro. Porque lo acabo de ver, apenas le digo, me dolió un chorro la cabeza. Justo la última vez que lo vi, platiqué el tema de las cervicales. Ok. Recuerdo perfecto que mi última plática presencial fue mi preocupación de que cada vez que yo regresaba de las grabaciones de Lucha Underground, regresaba sumamente inflamada de todo el cuello, no me podía mover, pero a pesar de que me dolía todo, yo tenía que seguir, no podía parar ni descansar porque tenía que entrenar porque estaba en el proyecto del box, haciendo mis peleas amateur, estaba en un torneo y yo lloraba. Recuerdo perfecto que lloraba porque no podía, me dolía, pero lo hacía y todo eso yo se lo platiqué a Pedro. Le dije, es que Pedro, me da mucho miedo porque yo no sé si estoy realmente mal de la cervical y capaz de que de repente en una grabación, en una lucha o algo, ya no voy a poder caminar. Entonces platico esto porque pues a él le pasó como algo... Similar, por esa parte, así es. Estuvo como muy raro, por eso a mí me quedó como muy clavado todo lo que sucedió, porque aparte también él fue parte muy importante para mí en la lucha. O sea, él y Héctor Garza, los dos ya se me fueron, pero fueron los que me recibieron en México. Entonces para mí ellos son parte... Esencial. ...de que yo esté aquí. Fueron los que me aconsejaron por primera vez todo. Entonces recuerdo que regreso por la pastilla y ya me iba a dormir y le iba a mandar un mensaje a Pedro. Y dije, no, no, mejor no, mejor ahorita está trabajando, mejor después, mañana. O sea, dejé él después, dejé él mañana, que no debemos de hacer nunca, porque no sabemos qué va a pasar. Entonces yo soy mucho de cuando aprecio a alguien decirlo, cuídate mucho amigo, te quiero, Dios te diga, no sé. Se me quedó como que esa parte porque siento que debí haberlo hecho, pero ya no lo hice. Antes de dormir, lo último que vi fue la foto de Pedro con el luchador de Tijuana. ¿De Extreme Tiger o con el de Impact? Sí, con el de Impact, con el de Impact, que era caracterizado de una calavera. Fue la última foto que vi, me acuerdo perfecto porque hasta prendí el teléfono y era la primera foto que me aparecía en Twitter. Fue la última imagen y me dormí. Cuando a las cuatro de la mañana más o menos suena mi teléfono para preguntarme dónde estás, necesito que bajes, me querían dar la noticia. Me querían dar la noticia, Jorge Flores fue el que me dio, pero pensó que yo ya sabía, yo no sabía. De repente me hice eso y ¿dónde estás? Tranquila. Todos nos bajamos al lobby y fue cuando me acordé de todo, de que la última foto que vi fue esa, que mi última plática, que las pastillas de la cabeza, que todo lo que yo le estaba diciendo. Fue así como de, a lo mejor es un mensaje para mí que realmente ya debo de dejar por mi situación de la columna. Tengo columna rectificada y siempre estoy lastimada y muchas contracturas. Entonces, inmediatamente después de eso, obviamente me metí a estudios y todo, gracias a Dios estoy bien, pero pues sí tengo que tener cuidado con mi columna. Así te enteraste lo de Perro. Sí, así fue como me enteré. Pero como te digo, él y Héctor Garza fueron muy, muy importantes para mi carrera porque ellos fueron los primeros que me aconsejaron y me cuidaron y me dijeron, ten cuidado con todas estas cosas que se te pueden presentar en el camino. ¿Cómo te enteras de la de Héctor, el fallecimiento de Héctor? Yo estaba en Monterrey y pues ya sabía yo de la enfermedad y pues de repente me enteré y me dolió muchísimo y lo primero que hice rápido fue hablarle a Humberto para ver cómo estaba y pues, ¿qué te puedo decir? Ya no pude verlo. O sea, en esa época de AAA te tocan a esos dos, desgraciadamente te toca la época de abismo, el fallecimiento de abismo. Me tocó aquí en Monterrey cuando recibí la noticia. También aquí en Monterrey. Cuando recibí la noticia. ¿A ti quién te avisa? Estábamos aquí en un evento de televisión de AAA. ¿Estaban en un evento de televisión de AAA? Eso no me acuerdo, no me acuerdo que haya sido un evento de AAA. Estábamos en un evento de AAA. Ok. ¿A quién Coliseo? Aquí en Coliseo. Ok, él alcanzó todavía venía el 50 aniversario de arena Coliseo. ¡Vamos a reventar! En una televisión y aquí nos dieron la noticia a todos. Recuerdo perfecto, en el vestidor nos dieron la noticia. Antes de que subieras a luchar, hoy habías bajado. Porque bueno, si tuvieran dado esa noticia, antes de subir a luchar hubiera sido algo que a todos los deja en shock. No me puedo acordar, no me puedo acordar, pero sí fue ese día aquí en Monterrey donde recibimos la noticia. Estas son tres noticias que han tocado en la lucha libre, ¿sí? Bueno, seguramente va a haber más la de Silver King. También. Ese que también está bien cercano a ti. Estaba yo en mi casa también, me llevaba muy bien con él. Estaba en mi casa cuando, yo creo que yo fui de las primeras en saber aquí en México. Porque a mí me dio la noticia un amigo que tenía a un muy cercano allá. Ok. Justo cuando pasa, es más, todavía estaban en el ring. Cuando le avisan a mi amigo y mi amigo me habla para decirme, oye, ya supiste. Y yo, ¿de qué me hablas? Ya después yo le hablé a una compañera y yo fui la que le dio la noticia. Ok. Sin querer, no sabía. O sea, yo quería creer que todo era mentira. Ok. Este, y pues sí me tocó. Sí, y sé que te pregunto por ellos cuatro, porque sé que tuviste una buena amistad con ellos cuatro. Sé que también tuviste una buena amistad con Wagner, por eso también la cercanía que puede haber con Silver King. Compartieron cuadriláteros ellos. Seguramente. ¿Cuáles son las mejores experiencias que tuviste con cada uno de ellos? Las mejores anécdotas. Pues con Silver siempre era pura risa cuando nos tocaba viajar. Juntos. Siempre, siempre, siempre platicaba muchas cosas. Siempre estaba feliz. También él fue uno de mis maestros. Silver. Sí, en México. Un tiempo estuve entrenando con él. Él entrenó varias mujeres de triple A. Sí, en ese entonces estaba... Shani hasta entrenaba con él. Estaba Shani, estaba... Lolita también estaba, ¿no? También iba a veces. Lolita. Estaba Ludark de mujeres. Ahora Ludark, no sabía de Ludark. Y estaba otra chava, no me acuerdo cómo se llamaba. Ella creo que ya no la ha escuchado. Y estuve con él entrenando un tiempo. Y de él me acuerdo que era pura risa. Siempre. Siempre, siempre, siempre. Pues es que tengo muchas anécdotas. Pero no tengo así como una específica. 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 Específica que sí. Platícame cómo tomas la decisión de dejar lucha libre triple A. Bueno, primero, antes de que me digas la decisión, háblame, por favor, del detalle que todo el mundo te criticó, que todo el mundo te atacó, que todo el mundo te crucificó. Es que ya me tengo que ir, ¿no? ¿Qué lucha va? Ya sigue, espérame, ya sigue la... Todavía falta otra. Falta terminando esta, sí. Sigue otra. Son seis, ajá. Con Rosemary. El detalle que tienes en un triple maní. ¿Realmente qué pasó, Dulce? No sé. No sé cómo expresarme. Ya estoy temerosa de hablar porque depende de quién escuche este video, depende de quién vea esa entrevista. Lo interesante aquí es que la gente va a poder verte desde que platicas tu historia y ver quién es Dulce realmente. La gente siempre va a atacar, tú lo sabes. Este... ¿Qué te puedo decir? Sigue siendo un tema muy, muy difícil para mí. Sigue siendo un tema difícil. Sí, porque realmente me costó mucho, pasé por muchas cosas para poder lograr o colocarme... Alto. Alto. Y no se me hace justo que una situación así en la cual yo no tengo nada que ver. Claro. Este... Se me haya juzgado y criticado. Claro. Y duro. Realmente... No sé de dónde vino todo. O sea, ya estoy pensando y dudando mil cosas. Ok. Hace poquito... Estaba buscando una foto que necesitaba y al poner sexy star, me salió una noticia, una entrevista o no sé qué, que dio el vampiro canadiense. Fue en el 2018 cuando dio esa entrevista donde él me dio mucho coraje, porque él es de las personas que sabe la verdad. Ok. Y me dio mucho coraje que a pesar de ya todo lo que pasó, o sea, si me querían fregar, ya me fregaron. Correcto. Sí me explico, o sea, si me querían como sacarse la espinita porque sintieron rebeldía, que yo no estaba, porque la máscara, porque fue ahí que vino. O sea, ya. O no sé, no sé, mil cosas con mi cabello. Ese era un intento de regresar a triple A, ¿correcto? Sí. Pero él todavía en la entrevista menciona de que después de que se salió de control la lucha, por problemas con sus compañeras, y que todavía yo bajo y en el vestidor todavía me tuvieron que calmar, que porque yo estaba toda así intensa queriendo pelear con todo mundo. Cuando fue totalmente otra historia, cuando yo entro al vestidor y en mi emoción de que tenía el cinturón, que me lo había entregado Marte vía lobos, me iban a llevar recuerdo perfecto para, con los medios de comunicación, no quise ir, el cinturón en ese momento no me importó, me importaba más el ser humano, lo que estaba sintiendo en ese momento, cuando me dicen que yo había lastimado o que estaba mal, ¿no? La compañera. La compañera. La persona que vino a decirme que estaba lastimada a ella, fue una persona que iba como de encargado del talento de Impact, que me vino, me gritó, me ofendió, me dijo hasta lo que no, y yo toda, no sabía ni qué estaba pasando, fue cuando decido dejar el cinturón y dice, no, 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 no voy a ir a entrevistas, necesito ir a ver qué está pasando, ¿no? Porque nunca había habido una situación así, jamás en mi vida, nunca, jamás en mi vida. O sea, me tocó ser este lado muchas veces, más nunca. Estar del lado contrario, claro. O sea, no, no, más nunca yo tener que hacer un show de, es que fulanito me lastimó, fulanita me lastimó, no sé, ¿no? O sea, no sé, no sé, no sé, estuvo muy extraño. ¿Hasta la fecha sigue sin explicación? Pues sigue sin explicación, porque yo me acuerdo perfecto que voy al vestidor, bueno, más bien no, ni siquiera fui, ya no regresé a los vestidores. Ok. Esa fue otra cosa que también hizo más grande todo, porque después dijeron que yo no regresé al vestidor, que porque siempre hacía lo mismo, que porque yo era una creída, realmente fue porque ya no me dejaron regresar al vestidor, porque los directivos me dijeron, ya no más al vestidor. Esto está caliente. Y se va a hacer más grande. Claro. Y no queremos que vayas. Tráiganle sus cosas. A un compañero le dijeron que trajera mis cosas. Y yo ya no, ya no me permitieron ir al vestidor. Ya no me permitieron ir al vestidor. Y lo menciono porque es mentira que yo no quise ir. Yo quería ir y no me dejaron. Ok. No me dejaron. Me dijeron, ¿sabes qué? Agarra tus cosas mejor ya. Yo sé que Johnny, que es tu esposo, siempre está contigo. ¿Ese día estaba Johnny ahí? Ese día él estaba y él se dio cuenta que todo se salió de las manos. Sí, sí hubo por ahí algunos roces. Ok. O sea, sí hubo una fricción. No con esa compañera que sucedió el hecho. Nada que ver. O sea, por eso fue todo como de que de repente vengan y me digan, es que está lastimada. Y yo, ¿qué? O sea, no le hice nada. O sea, ¿cómo? De la que menos pensé, ¿sabes? Entonces, me acuerdo que él viene rápido al vestidor porque se da cuenta que algo está pasando y luego van y le dicen que estaban gritándome y ofendiendo y que un hombre, pues... Se paró de volada. Sí. Pues claro que vino a quererme defender a qué está pasando. O sea, él respeta mucho mi trabajo, pero... Sí, lo he visto. Obviamente... Aparte, es una persona muy seria. Bueno, o sea, imagínate. Claro. No, ese día, entre más serio está, es cuando más... Más caliente anda. Sí, sí. Entonces, me empezó a preguntar, ¿qué te está diciendo? Porque escuchaba que me gritaba un chorre de cosas y yo, no, nada, tranquilo, no me está diciendo nada. Claro que yo no le iba a decir qué me estaba diciendo, ¿verdad? O sea, no iba a ser más grande todo, ¿no? Yo me fui al vestidor, bueno, al vestidor, no, a donde estaban los monitores y todo a ver a esta chava. Ni siquiera estaba sentada, no había ningún paramédico, estaba de pie, nada más recuerdo que estaba agarrándose el brazo. Oye, si te sientes mal... Te llevan en la ambulancia. Pues te llevan en la ambulancia, te sientan, te checan, no quiso que la checaran los paramédicos, no quiso que la llevaran al hospital, no quiso nada de eso. Entonces, ¿cómo dices que está grave tu situación? O sea, no va. A mi poco inglés, muchas veces le dije, I'm sorry, I don't know what happened, I'm so sorry. O sea, no sé qué está pasando, no tengo idea, no sé qué, qué, qué. Yo sentí el control todo el tiempo, en la lucha libre sometes. Así es. O sea, no te vas a querer quebrar. Quebrar, exactamente. ¿Sí me explico? Correcto, correcto. O sea, nada más a que sientas y ya, ¿no? A mí nunca me tocó ella, ella tapió todo el tiempo la lona, o sea, en ningún momento me dio indicio de, está pasando algo, o sea, estamos luchando. ¿Sí me explico? Es un deporte de contacto al final. Exacto. Y yo, en mi pasión, como soy apasionada, me quitó el referí en la lucha de que Piero, me acuerdo que me dijo, ya, ya, quítate. Y yo, no, 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 hasta que esté bien rendida, ¿no? Entonces, de ahí hicieron otra versión de que no, ya la había lastimado, regresó y la volvió a lastimar. Y no es cierto, no es cierto. Entonces, estuvo como raro, porque muchas veces le ofrecí disculpas, si es que algo había pasado, pues soy un ser humano, tengo un corazón, y a pesar de que es lucha y que estamos peleando, yo no te quiero dañar, o sea, yo tengo familia también. ¿Sí me explico? Si no es un deporte de salvajes. No, 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 o sea, no, no, pues para eso mejor me meto a otro. Sí, vas a la bebé, vas a la bebé, claro. Yo creo que por eso estoy tan a gusto, porque así te vas a decir que no piensas, ¿no? Este, entonces sí me sacó mucho de onda, ya no me dejaron entrar al vestidor, de hecho debe de haber una grabación, pero obviamente nunca la voy a conseguir, porque no me la van a dar, donde se grabó todo el tiempo, estuvieron grabando todo el tiempo detrás de cámaras, todos los aspectos, todo el tiempo estuvieron grabando, y estaban grabando cuando yo estaba en frente de ella y otros compañeros de ella, ofreciendo disculpas si es que algo había pasado, porque fue algo que también dijeron, y ella lo mencionó, que yo nunca jamás fui para acercarme de cordialidad o de lo que tú quieras, o sea, me pusieron como la peor mujer del mundo que me valió, que no, y no fue verdad, ya no me dejaron entrar al vestidor, entonces de repente sacaron de que estaba lastimada y que un parte médico, parte médico que yo nunca vi, después de eso todavía tuve una llamada telefónica, porque ella dijo que nunca me había acercado, y otra vez, igual, que nunca hablas, no sé qué pasó, perdón, si algo sucedió, ya, ¿qué más quieren? Claro. ¿Qué más quieren? Totalmente. ¿No? Te quiero preguntar porque sé que cada vez hay menos tiempo. Todavía no siglas en mí, ¿no? Todavía no siglas en mí. Esta es la tercera, ¿de cuántas? ¿De seis? Ok. ¿Cómo llegas al boxeo? ¿Quién te invita al boxeo? ¿Por qué llegas al boxeo? Esta, ya me quedé con la situación de triple manía, es que luego tuve otra aquí. ¿Otra tuviste aquí? Ah, claro, la de Diosa Quetzal, y fue seguidita. Sí, pero o sea, ya fue así como de verdad. Pues ya fue en caos, ¿no? No, fue en... En MDA, sí, fue en MDA, fue en MDA. Pero fue así como de que ya, o sea, también, no se quieran pasar de lanzo, o sea, es como ya, o sea, sí, está bien, pero no. Pero ella hasta hizo Facebook Live y todo. Sí, pero nada que ver, yo he hecho hasta el doctor que la atendió ese día. Doctor leal, así es. Hasta el doctor me dijo, no, Dulce, yo, vino conmigo, pero vino a que le checara el otro brazo, no el que tú le agarraste, o sea, digo yo, pues deberías de decir tú. Pues así como en Lucha Libre te hubieras hecho la rompebrazos o algo así, ya ves que explotamos toda la lucha libre. Sí, pero no, no, está cañón. Pues eso fue lo que me hizo que sí aceptara el reto de las artes marciales. Bueno, pero el boxeo fue antes. Empecé, ¿por qué te quitaste la máscara en la Arena México? O en la Arena Coliseo, ¿dónde fue? Es que yo nunca me la quité. O sea, solamente dijeron mi nombre y me subieron al ring, pero yo nunca me la quité. Tú andabas de invitado, obviamente, porque estaba Johnny ese día, y te subieron como de sorpresa. O sea, como aquí está presente con el boxeo. O sea, a mencionar, a mencionar que ella iba a pelear. Pero pues fue como muy emblemático porque fue en la Arena Coliseo. Claro, fue en la Coliseo de México. ¿Y a quién pertenece la Coliseo? El Consejo Mundial. O sea, fue así como... El Consejo te destapó. Pareciera como que si yo hubiera armado toda la historia y no, pero nada que ver. Nada que ver. ¿Y quién te habla para decirte algo? Nadie. O sea, ¿si hubo algún reclamo o nunca hubo reclamo? Pues ya ni me acuerdo. Ok. No me acuerdo, la verdad. No, 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 no me puedo acordar. Entonces, te la quitas, subes al mundo del boxeo. ¿Cómo te ha ido en el boxeo? Aquí tienes récord invicto. Muy bien, muy bien, gracias a Dios. Vamos invictas. ¿Son siete? Seis. Seis invictas. Sí. La más reciente fue aquí en Warriors, ¿correcto? Sí. Fue aquí en Warriors. Estás entrenando con Johnny. Va a cambiarse. Vamos a tener que terminar este podcast. Gracias, pero Dulce, muchas gracias por haber estado aquí. Pero tenemos para hacer más, me quedé a medias. Parte uno, parte uno. Sí. Vamos a hacerle como el podcast parte uno. Sí, y hay mucho de qué hablar. Nos falta tu amistad con Alberto el Patrón. Mucho de qué platicar. Sé que tienes una buena amistad con él. Sí. Sé que te he llevado a combate América. Sé que ahorita estás en Nación Lucha Libre, aunque los últimos dos eventos no has estado. Ni sabía que habían hecho. ¿Qué pasó? De que por ahí mucha gente me está preguntando. Sí, sí, sí. No sé, yo desconozco. La rivalidad con Rosy Moreno. Sé que hay muchos de los campeonatos que tienes con Caos. Esta historia que hay con Caos. Se me pasó rapidísimo. ¿Tampoco ya tenemos una hora? Ya tenemos una hora y seis minutos. ¿Es neta? Sí. Es la primera parte con Dulce Sexy. Sí, la primera. ¿Te parece? La primera de diez. Nada más de perdón. Gracias, Dulce. Muchas gracias. Nos vemos muy pronto. Parte uno. Gracias. 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 Gracias.